¡Uy! ¡Qué susto! Me engancharon sacándole lustre a la Copa del Mundo porque, claro, hoy jugaba la selección campeona del mundo y digo, bueno, hay que dejarla limpita y así, bueno, sale en el vídeo. Y podemos hablar del partido de Argentina que le acaba de ganar 2 a 0 a Australia. El partido era hoy a las 2 de la tarde. Lo pasaban por Movistar Liga de Campeones. Eso ya les da igual porque el partido ya terminó. Y nada, vamos a comentarlo. ¡Empezamos! ¡Gente! ¿Cómo están? Como siempre, tengo acá notas sobre el partido porque acaba de terminar el partido. Lo vi una sola vez, entonces de memoria no voy a decir todo lo que quería decir del partido. Así que iré leyendo como siempre. Antes de arrancar el vídeo, argentinos, culés, lo que sean, suscríbanse al canal. Vamos que cuando lleguemos a Mila empezamos a sortear camisetas como dijimos ayer. El partido de Argentina se jugaba hoy en Pekín. La realidad es que Pekín parecía Buenos Aires. O sea, el estadio, ¿cómo se llamaba el estadio? Lo tengo acá apuntado. Workers Stadium. Lleno, lleno, lleno de camisetas albiceleste. Una cantidad de chinos impresionante con la camiseta. Una enfermedad, lo de la selección argentina, increíble. Les voy a ir pasando estas imágenes que, bueno, van viendo ahora sobre, ya les digo, la enfermedad que había en Pekín por ver a la selección argentina. Ustedes miren la locura que había. Todas estas imágenes tremendas. La selección campeona del mundo, Messi. Y miren esta última, ¿ven? La banderita del Barça. Ahí también estaba la banderita del Barça. Una locura total. También otra cosa curiosa antes de arrancar el partido fue, también estarán viendo ahora las imágenes, las camisetas de la selección. Que tenemos ahí la de Messi, la de De Paul, la de Tagliafico, con los nombres como están viendo en chino. Y después también, más tarde, vimos una historia de Antonio Larrocuso, que subió una historia de uno de los hijos de Messi, tumbado cómodamente en su pedazo de tremendo salón increíble, que seguro que a esta gente no le llega a fin de mes para comer. Madre mía, qué pedazo de salón. Y el pibe ahí tumbado, mirando Taze Sport, viendo el partido de su padre. Joder, le faltará al chaval ese, ¿eh? Madre mía, qué futuro asegurado que tiene. A eso sí que le tomaron la lotería. Imagínense el hijo de Messi. No cambio a mi papá por nada del mundo, pero Messi tiene más plata que mi papá, ¿eh? Arranca la primera parte y, curiosísimo, Messi hizo el gol más rápido en su carrera. Lo hizo en el minuto 2, si no me equivoco. O sea, lo hizo a los 79 segundos. O sea, nada tardó. Y había un tuit que me pasó un amigo, que lo voy a leer, dice, Messi acaba de marcar el gol más rápido de su carrera. Ya había anotado en todos los minutos del 3 al 90. Y solo le faltaban el 1 y el 2. Ahora solo le queda el inicial, o sea, en el minuto 1. También anotó en el 45 más 1, 45 más 2, 45 más 3, 90 más 1, 90 más 2, 90 más 3, 90 más 4, 90 más 5, 90 más 12 y minuto 110. Y es, qué barbaridad lo de Messi. O sea, hizo goles en todos los minutos prácticamente, menos en el primero. Acojonante el dato y hoy, ya ven, en el minuto 2 que le faltaba, porque, claro, después del minuto 1 viene el 2, entonces fue en el 2. Qué matemática las mías. Ahí hizo el gol ese que le faltaba. Le quedaría hacer un gol en el minuto 1. Y ya si lo quisiera completar en el 111, 112, 103, que para eso tendría que jugar muchas prórrogas, que no tiene pinta ya que Messi vaya a jugar muchas más prórrogas en su vida. Les cuento, de la segunda parte, entró Petzela por Otamendi y, curiosamente, Petzela entró para hacer el segundo gol de cabeza a pase de Rodrigo Depol en una jugada que salió del córner con Messi. Messi para Depol, Depol para Messi, Messi para Depol, Depol centra, gol de Petzela de cabeza. Y qué más les cuento. A ver, que tengo acá apuntado. Segundo gol de Petzela. Ah, vale, después entraron Julián Álvarez por McAllister y Los Elzos por Di María en el 59. Hubo una oportunidad tremenda de Julián Álvarez que el arquero de Australia le sacó tremendo también ahí abajo contra el palo derecho en la esquina. Qué buen jugador que es Julián Álvarez. O sea, no hizo gol de pedo, pero es que siempre que sale, si no hace el gol, tiene una ocasión tremenda. Qué pedazo de jugador. Y pensar que en su momento Bartomeu no lo quiso fichar, me cago en la leche. Después tenemos que en el 74 entró Garnacho, el amigo de Pedri. Que ya saben que es un jugador nacido en Madrid, pero que decidió jugar con la selección argentina porque es de familia argentina. Y también entró Paredes, los que salieron. Que ya les digo, minuto 74 fueron Nico y Enzo Fernández. Después, qué más les cuento. Bueno, sí, este fue el típico partido amistoso donde yo lo estaba viendo y lo estaba viendo porque jugó a Argentina y quería verlo, pero es un amistoso. No te pones nervioso ni nada. Simplemente te pones a mirar a ver qué pasa. Entonces, por esa parte un poco aburrido, pero lo que fue el partido en sí estuvo intenso. Australia metió, aguantó bien. Argentina muy bien también porque al final sacar el partido no era fácil. O ya digo que los australianos se pusieron a tope y lo que fue la intensidad estuvo muy bien, la verdad. Y mejor del partido hace falta que diga quién fue el mejor del partido. No hace falta, ¿no? ¿Quién viene siendo el mejor jugador del mundo desde que apareció allá hace 16, 15, 16 años? No sé cuándo, 2005, 2004. ¿Quién viene siendo el mejor? Bueno, hoy el mejor fue el mismo de siempre. El que siempre es el mejor. Al final, 2 a 0. Argentina volvió a ganar y encadena una cantidad de victorias. Mira, tengo acá el dato apuntado. Llevamos de 46 partidos una derrota. La derrota contra Arabia Saudita, que parece que no, pero esa derrota tiene mucho significado. Porque a partir de ahí no nos dormimos y terminamos ganando el Mundial. Y ahora yo creo que me lo imagino a Scaloni diciéndole a los jugadores en cada partido. Acuérdense de Arabia Saudita. Acuérdense de Arabia Saudita. No hay rival chico. No se relajen. Y ver a esta selección, que tiene un espíritu de campeona tremendo, juegan igual en el minuto 1 de intensidad que en el 91. Eso es lo que hace a un equipo campeón. Eso es lo que me encantaría ver a futuro en el Barça. Esa capacidad de no rendirse, de querer ganar cada partido, de luchar cada pelota. De esa pasión y sentimiento por la camiseta de la selección argentina. La verdad que es un orgullo espectacular lo que representa esta selección. Mirá que vivimos años amargos. Mirá que perdí finales. Mirá que lloré por la selección. Y ahora estamos en un momento tan dulce disfrutando tanto de la selección argentina que es un gozo tremendo y me alegro muchísimo por Messi que los últimos años de su carrera vayan a ser disfrutando de la selección argentina. A nivel de club disfrutó siempre con el Barça. Ganó todo. Se lo pasó pipa y le faltaba con la selección. Y ahora al terminar su carrera está disfrutando con la selección. Y de verdad que me alegro muchísimo. Gracias Messi. Gracias Selección Argentina por lo que están haciendo. Porque dan un orgullo tremendo, una alegría a todo el país. Y mi sueño siempre, lo voy a decir siempre, mi sueño siempre fue ver a Argentina ganar el Mundial. Y por fin lo vi. Y nada, ver a la selección me alegra muchísimo y la veo siempre. Siempre. Aunque sea amistoso, me veo todos los partidos. Y es una puñetera alegría ver a esta selección. Y bueno, al final del partido me quedé antes de ponerme a grabar esto esperando a ver si Messi hablaba. Y estaba ahí la cámara desde arriba y estaba Messi en el campo. Y estaba el panel ese que les ponen detrás para hablar y demás. Y parecía que en cualquier momento Messi iba a ir ahí, iba a hablar y de repente se lo veo a Messi. Que bum, se va para el vestuario. Y se quedan los comentaristas diciendo como... Bueno, pensábamos que Messi iba a hablar, vamos a esperar un poquito más y al final no habló Messi. No sé qué habrá pasado ahí, pero bueno, supongo que ya nos enteraremos. Al final no habló Messi. Y un poquito esto fue el partido de la selección argentina. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te gustó, compartilo, dale like, comenta algo acá abajo. ¿Qué te parece el debut de Garnacho? ¿Qué te parece cómo está jugando Messi? Para mí Messi, ojalá lo hubiese fichado al Barça. Es que ver jugar a Messi, el que diga que Messi está acabado es que no lo ve. Qué pasada... Volvió a ser el mejor del partido. En fin, lo dejo acá porque me voy a alargar y quiero editar este y me tengo que poner acá a trabajar en casa y demás. Lo único que voy a decir por parte de la selección argentina es que pase la siguiente colita juguetona y nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludito. Gracias. 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 Gracias.